Carlos González Enríquez, el reconocido empresario hotelero, nos dejó. Fañeció en el paraíso que la había encontrado, Lago Lindo, en el distrito de Sauce. Más o menos a eso de las nueve y media, yo recibo una llamada de Lago Lindo, en el cual me solicitan con urgencia una movilidad o una ambulancia porque el doctor se había puesto mal. No me especificaban hasta ahí de qué forma estaba mal. Pensé que de repente era algo sencillo, un cólico, una cosa simple. Insistí con preguntar y me dijeron, no, está como desmayado. Entonces, con las mismas llamé, solicité apoyo de salud a través del doctor Saman. Y algo que agradecerle mucho a él que nos ha dado la mano en este aspecto. Y me envió una ambulancia y con las mismas salí hacia Lago Lindo. Maruja Flores no solo es la administradora del Hotel Puerto Palmeras, sino también la amiga inseparable desde hace 13 años. Ella no podía creer lo que estaba sucediendo. Lo más sorprendente fue que yo hablé con él una hora antes. Hablé con él y le noté muy contento, muy feliz. Me manifestaba que todo había estado bien, que ya pasaba a otro lugar. Entonces, cuando yo estaba en trayecto con la ambulancia, tenía la total esperanza de encontrarle a él todavía con vida. Que era algo simple. Que era algo simple, bueno. Pero ya en el trayecto algo, ya me habían comentado que él estaba muy, muy delicado. Al llegar a Lago Lindo, era demasiado tarde. Don Carlos González había fallecido. Aún así, el médico que llegó de Tarapoto trató de reanimarlo. Pero la vida del cacique de Cachiscucha, como lo solían llamar, se había extinguido. Ya le encontré, ya estaba con un médico de SAUCE, que ya prácticamente había certificado que él había fallecido ya minutos ya antes. Pero a pesar de ello, el médico que se fue en la ambulancia, hizo todo lo posible para tratar de reanimarlo. Por supuesto, ha hecho todo lo imposible, nosotros lo hemos visto. El médico ha hecho todo lo que un médico tiene que hacer, el proceso que tiene que hacer para tratar de salvar la vida de una persona. Pero ya no se pudo hacer nada, Glenn. Eran las 11 de la mañana del último miércoles 25, cuando una terrible noticia arremesía a las redacciones de los medios de comunicación. El reconocido empresario, hotelero, Carlos González, había fallecido, producto de un paro cardíaco. La ambulancia que traía el cuerpo de Carlos González, llegó rauda hasta las instalaciones del Hospital de Salud, en La Habana de Chilcayo, a poco más de la 1 y 30 de la tarde. No pasa nada. ¿Qué vas a para? ¿Qué vas a dar la hora? ¿Te acuerdas a la mejor, por favor? Sí, yo. Una siguiente, ahí está. ¡Tienes, por acá! A ver, por favor, ya. ¿Qué, qué, qué, qué. Minutos después de haber entrado la ambulancia por la puerta posterior del nosocomio, volvió a salir para ingresar por la puerta principal. En ese interín se pudo captar por una de las ventanas el cuerpo sin vida del desaparecido Carlos González, que luego fue trasladado en camilla al interior del hospital hasta que se realice el papeleo o trámite regular correspondiente. ¡Suscríbete al canal! Tras la repentina partida de Carlos González, Maruja Flores recuerda algunas palabras que le llamaron la atención. Tal vez don Carlos González presentía algo. Él últimamente cuando nos despedíamos le decía, bueno doctor Chau, un abrazo, que le vaya bien, que el señor le cuida, le proteja. Siempre me respondía las tres últimas veces que muy bien recuerdo, me dijo, sí niña, pero también pídale, porque bajo ese término él me trataba de cariño, pídale también que no me lleve pronto. Entonces me parecía extraño, le digo, ¿por qué me habla así? Le digo, no, solamente pídale que no me lleve pronto. El cacique de Canchiscucha presagiaba tal vez su muerte. Lo cierto es que en tan solo horas partió al más allá. En las afueras del hospital de salud en la banda de Chilcayo, mucha gente no podía creer lo que sucedía. Las miradas, rostros angustos lo decían todo. Poco después, el cuerpo de Carlos González fue trasladado hasta las instalaciones del Ministerio Público a fin se le realice el examen médico legal. ¡ seres humanos! ¡Vamos! 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 Lo que se vivía en aquel momento no era asimilado por quienes lo conocieron, resultaba increíble saber que hacía tan solo días había cumplido 64 años y para celebrar, viajó en compañía de su esposa a Europa y así tomar unas merecidas vacaciones, sin presagiar que la muerte los echaba. Él había llegado de un viaje junto a su esposa, la señora Lidia, hace poco nada más. Sí, feliz, muy feliz, muy contento. ¿Pasó su cumpleaños? Pasó su cumpleaños en Europa y le mencionamos que lo tenía muy bien merecido, que no todo era el trabajo, él tenía que disfrutar de su esfuerzo. Ha disfrutado mucho de este paseo, ha estado con su esposa, los dos han estado muy felices, muy contentos y muy, muy bien. ¿Él llegó cuándo acá? Él llegó acá a Tarapoto el domingo en la noche, cerca a la medianoche. Es decir, bajó del avión a Lima e inmediatamente a Tarapoto, inmediatamente a Tarapoto. Comparó, me dijo, todo estaba bonito, pero no hay nada más bonito que mi lago lindo. La cruda realidad era que don Carlos González Enríquez había dejado de existir. Para esas obras, cuatro o cinco de la tarde se manejaba una hipótesis poco creíble de su deceso y que fuera vertida sorprendentemente por el mismísimo fiscal de la nación en la capital de la república. Y es que se anunció que el empresario habría sido envenenado, versión que sorprendió a quienes seguíamos el caso. El cuerpo de Carlos González permaneció por varias horas en la morgue, para luego ser trasladado hasta las instalaciones del Hotel Puerto Palmeras para ser velado por unas horas. Y ya para las seis y treinta de la mañana ser trasladado a Lima vía vuelo comercial. Y ya para las seis y treinta de la mañana ser trasladado a Lima vía vuelo comercial. ¡Hasta la mañana ser trasladada a Lima vía vuelo comercial. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! Una vez en el hotel la gran mayoría que acompañaba el cuerpo de Carlos González se acercaban al féretro a fin despedirse del amigo. Al día siguiente al promediar las 6 y 30 de la mañana el féretro de Carlos González iba rumbo a la ciudad de Lima donde sus familiares lo esperaban. Gracias. 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 ¡Gracias! Al cierre de este informe se descartó que la muerte de Carlos González Enríquez era por envenenamiento y se reconfirmó que falleció producto de un paro cardíaco. Pero ¿quién era Carlos González Enríquez? Esto y mucho más en la segunda parte de este reportaje.